hola chicas y chicos bienvenidos al canal en esta ocasión vamos a crear este diseño para crear este diseño estoy utilizando un esmalte magnético para crear este tipo de efecto me gustan muchísimo estos esmaltes están muy padres y este color me encantó en esta ocasión el esmalte es uno de masura les voy a dejar toda la información en la caja de descripción voy a hacer la aplicación de este esmalte y del efecto en la uña del dedo índice que es la la única que dejé solamente con una base para poder mostrarles como como ven se aplica nada más nuestra capa de esmalte regular inmediatamente después de eso aplicas el imán posicionándolo en el ángulo que quieras conforme tú quieras el diseño como ven yo aquí estoy dando una segunda capa para simplemente crear un poco más de de más más oscuro que no esté tan clarito el diseño ya que tengo el efecto deseado voy a aplicar bueno lo ideal sería que dejaran secar un poco yo como siempre por cuestiones del vídeo me apure y aplique mi cap mi top coat y volví a reposicionar el imán y ahora deje secar completamente así es como quedó ahora ya que está seco voy a empezar por aplicar mi látex líquido alrededor de mis cutículas este paso es opcional no es necesario simplemente lo hago para al final no tener que utilizar tanta acetona ya que se con mi látex líquido ahora les muestro esta es la placa que estoy utilizando es una de lina cosmetics es la twist and swirls número 01 voy a estar utilizando dos imágenes de esta placa esa es la primera que voy a utilizar como acento y esta imagen es la que voy a utilizar en el resto de mis uñitas para estampar voy a estar utilizando el esmalte té en color plateado es el único esmalte que voy a utilizar así que voy a acelerar el vídeo y mostrarles cómo estampar todas las uñas excepto por la uña del dedo del anillo la uña de acento así que voy a hacer este paso y regreso con ustedes ahora voy a estampar la uña del acento y voy a utilizar la otra imagen el mismo esmalte para estampar el color dorado me encantan estos esmaltes ante porque levantan súper bien y tienen muy buena pigmentación voy a estampar esta imagen en la uña como ven me quedo un poco corta de arriba pero no importa porque puedo quitar ese exceso y aplicar un poco más de estampa para rellenar la imagen está como ven queda muy muy bonita y casi ni se mira que tuve un error ahí voy a aplicar mi top coat pasando también el limán un poco encima en cada uña voy a dejar secar y retirar mi látex líquido y regreso para mostrarles el resultado final y ya nada más para finalizar estoy aplicando una capa de aceite para cutículas el que me gusta utilizar es el simple pure de kiss bliss pero cualquier aceitito que tengan a la mano e inclusive hasta aceitito de aceite de oliva o aceite de almendras les funciona y pues es todo espero que les haya gustado este diseño a mí me gustó muchísimo el efecto que le da estos esmaltes magnéticos es muy muy bonito y se me hace que esta combinación de colores también quedó muy bonita si les gustó espero que me regalen sus comentarios sus deditos arriba que se suscriban al canal y que compa lo compartan y compartan el vídeo también como siempre les voy a dejar fotitos al final así como toda la información de los productos que utilicé les mando muchísimos besos cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima bye bye